A la siguiente partida Si, nos vamos a Side Delta Uno de los mapas viejitos, tenemos en la parte inferior derecha Terran de color rojo, el es Gummy Bro El Gummy Bro, y del otro lado del mapa Tenemos jugando también con Terran de Color azul, nada más Y nada menos que al buen Cure, el cual Lo vimos muy fuertemente Humillando a Hiro en su Primera partida, y claro, le dio Todo el desarrollo de personaje que necesitaba Hiro Para coronarse como muy Muy posible candidato a campeón de esta Temporada de GSL, viene de ganar Viene de ganar su grupo, ¿cierto? Ganó su grupo tranquilamente Y ahora está con un puesto asegurado En lo que es semifinales, y de una manera Bastante cómoda además, gente, estamos viendo a un Hiro jugar espectacularmente bien Así que, bien por parte del jugador Hiro, vamos a ver cómo le va a ir a Cure A Cure ahora mismo, porque sobre Cure Yo tengo todas las expectativas, y tengo Todo mi dinero apostado, gente Sí, de hecho sí, yo también podría Pensar algo similar, y de hecho no te he contado Bro, las finales del Closet Qualifier Del torneo coreano fue precisamente Giro en contra de Maru Fue al mejor de 7 y se jugaron los 7 mapas Tú dime cómo estuvo De hecho esas replays ya las tienes por si las quieres comentar En algún momento, vale, vale, vale Ahí con tu audiencia, pero sí, no, o sea, no te voy a spoilear Pero imagínate Maru Giro, mejor de 7, los 7 mapas Se jugaron, ahí te lo dejo de tarea Bro Es adaptar muy, 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 muy Muy buena, definitivamente el mejor de City Que todo el mapa se fuera, encima con los mapas nuevos, ¿cierto? Sí, 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 sí Pues fue el viernes pasado, bro O sea, un par de días atrás Qué mejor Gracias Qué mejor que eso Pero ahora, ¿qué tal el Terran contra Terran? ¿En qué ha cambiado el Terran contra Terran? Yo lo he visto Me ha tocado varios Terran contra Terran Sobre todo en Open Cup Y la verdad es que siguen siendo muy, muy, muy dinámicos Ahora ya no hay incursión tan frecuente de full ciclón Ahora ya como que están regresando a la vieja composición Que era Reaper, Helion Y después con soporte de ciclón Ya no con drop de ciclón Pero de repente, pues ya el mid y let game Yo lo veo completamente igual, bro O sea, solamente hay pequeñas variantes al inicio Pero en sí el TBT Al menos de lo poco que he visto en estas casi dos semanas Yo te puedo decir que mid y let game es exactamente igual De hecho, he visto también mucho pronunciamiento de proxy De proxy marauder O sea, el proxy marauder ya existía, sea adecuado Pero hoy lo he visto con más frecuencia Que inclusive en el parche pasado Así es que a grandes rasgos no he visto una gran diferencia ¿Tú, bro? Bueno, eso es para no tener que lidiar, ¿cierto? Con el macro game Que es, bueno, en este tipo de instancias Cuando está todo medio nebuloso, ¿cierto? Es más incómodo Así que mejor sacárselo de encima con un proxy Y chao, al final del día una victoria es una victoria, ¿no? Sí, es cierto Pero igual, igual se sigue llegando a mid y let game Y siguen siendo igual de emocionantes Ya sabes, Raven, tanques, marines y steam O sea, realmente ahí lo que depende totalmente Es el juego de cancelaciones de tanque Y eso es así como lo más importante Pero fuera de ahí, bro Yo lo veo completamente igual Vale Bueno, vamos a ver lo que va a pasar a continuación Porque tenemos expansión por parte de los dos jugadores Se viene un ciclón por parte del jugador Muy, ¿cómo decirlo? Vieja escuela, ¿cierto? A esta altura ya tiene su propio ciclón por ahí el jugador Gumijo Gumijo ¿Qué tal era el Protoss contra Terran de Gumijo en específico? No me puedo acordar si era muy bueno en Protoss contra Terran O tenía otro matchup que era el favorito de Gumijo No, Gumijo era más Terran Serk y Terran Terran Vale, vale Terran contra Protoss le costaba algo de trabajo Sobre todo cuando las tormentas yónicas Era lo que más le pegaba en los... ¿Ya sabes dónde? Ya Y sus palabras de él, ¿eh? Porque cuando lo traje al stream También le pregunté Y oye ¿Cuál es tu matchup más difícil? Y me dice No, yo no aguanto el contra Protoss Dice I can't stand Protoss O sea Protoss ha sido como que su talón de Aquiles Pero no Su Terran contra Terran es Es este Fantástico De hecho También la semana pasada me tocó castear Gumijo Maru Y vimos juegos fantásticos con Mech contra Mech Que casi no se ven Y fueron Fueron juegos larguísimos Pero igual Gumijo siempre sabe resolverlos Obviamente Gumijo no ganó Pero pues a veces A veces no necesitas ganar Como para decir que diste un buen partido, ¿no? Ahí te lo dejo, bro Gumijo sabe jugar muy bien el TBT Vale, muy bien, me parece Y bueno ¿Qué tenemos ahora mismo? Tenemos Matrix de Interferencia Por parte del jugador Cure Tenemos que Gumijo ya se está empezando a movilizar A través del mapa Tiene una medivac con un ciclón Y varios marines ¿Qué tanto daño podrá hacer esta medivac? Lo vamos a ver a continuación No debería hacer tanto daño Como en instancias anteriores, ¿cierto? Precisamente Ah, no, es un tanque de asedio Olvídate Yo pensé que era un ciclón Vale, ahora sí que está increíblemente Bien posicionado el tanque de asedio Está empezando a reventar por aquí Lo que es un depósito de suministro Pero tenemos una muy buena cantidad De unidades por aquí En la base principal del jugador Cure Y si se quiere acercar a atacar Claro, se va a comer Una bastante gruesa Sí, de hecho sí Aquí de alguna manera Ya estamos viendo la combinación Con tanque Digo, esto también ya existía Pero pues en el último parche En los últimos meses Era full ciclón Era drop de doble ciclón normalmente Y ahorita ya estamos viendo Algunas variantes De la última semana Como mencioné Solamente me había tocado Puro Helion Reaper Y ya después llegaba el ciclón Como medida de De preventiva, ¿no? O sea, como medida de soporte Nada más Pero pues ahorita En estos momentos Gumijo haciendo muy bien Esa incursión temprana Posicionamiento de tanque Y cerrando espacios De tal manera que Cure Pues completamente va a estar A la defensiva En estos momentos Y Gumijo siendo muy agresivo Antes del minuto 6 Así es que definitivamente Extraordinario Vamos a ver cómo se va a adecuar Pobla que va a entrar ahí En la parte de arriba Esto podría ser fatal Por el posicionamiento de tanques Tres tanques Pobla Así es Tres tanques de asedio En la base principal Tendrán rango para pegarle al skin Tal parece que no de momento Pero aún así Está empezando a dropear Marines y el ciclón Para ver qué puede hacerse Y ahí teníamos gente La matriz de interferencia Encima de dos de los tanques de asedio Del jugador Gumijo Se muere el primero Los otros dos lo van a seguir Muy rápidamente Apenas termina perdiendo Tres trabajadores Creo que eso no le salió a cuenta Al buen Gumijo No, no, no Pues no Nada más tres trabajadores Y todo lo demás se fue al laberno Tres y cuatro Sigue aquí con la proyección Del ciclón Oh, bueno Menos uno Pero también pierde el ciclón Pero vamos a ver Que va a seguir pegando Damas y caballeros Pumba, adiós ahí al vikingo Y cada quien para su casa En estos momentos Muy emocionante Antes de minutos seis Buenos intercambios Pero sobre todo Gumijo teniendo toda la iniciativa Porque sabe perfectamente Que su TBT Es bastante Bastante peligroso Así es Y ojo que se acumulan por aquí Las fuerzas del jugador Gumijo Justo cuando se viene Y Quir movilizando a través del mapa En cuanto al número de tanques de asedio Tenemos cuatro a dos Así que no se está quedando Tan por detrás El jugador Gumijo Probablemente va a tener unos tres Cuando ya llegue el jugador Cure A su lado del mapa Así que tan por detrás Nuevamente no va a estar Para el desastre Que ocurrió realmente En la base Del jugador Cure Y además se vienen Terceras bases Ya se viene una transición Un poquito más a Macro Game ¿Será que veremos una partida macro? Porque realmente Por lo menos En lo que habíamos visto anteriormente Igual vimos varios Terran contra Terran ¿Cierto? En GSM En las primeras rondas El Terran contra Terran No suele durar mucho ¿Cierto? No, el Terran contra Terran Bueno, en mi experiencia En torneos semanales Normalmente tienen un promedio De 15, 20 o hasta 35 minutos Cuando hay macro Obviamente cuando hay proxy Pues el juego se acaba rapidísimo Pero sí El Terran contra Terran Coreano al menos Tiene tendencia de Sobrepasar los 15 a 20 minutos Sobre todo por la parte De tortugueo O bien El juego de intercambios De matriz de interferencia Así que yo pronostico Que esto sí podría ser algo largo Teniendo en cuenta Que hace Hace como cuatro meses Una semifinal Precisamente Gumiho en contra De Cure Te lo juro que tengo buena memoria Aquí en este mapa Side Delta Fue una de las mejores partidas Que vi en esa temporada Te lo juro por Dios O sea Intercambios interminables Así que si esto Supera el minuto 15 Creo que Nos vamos a quedar Con un muy buen sabor De boca de este TBT Mucha gente no le gusta Yo lo sé Porque el tortugués Suele ser aburrido Pero se los juro Que el TBT coreano Es más dinámico También depende de la liga O sea Ya tenemos una rivalidad Entre Gumiho y Cure En el torneo contra Tern Sí En el torneo Kung Fu Que es un torneo chino Que es semanal Pero ahorita no está corriendo Pero igual La gente que sigue mi canal Pues sabe que es Sí Sí es una rivalidad Que tiene Porque Aparte de que se enfrentan Muy frecuentemente En las Open Cups También en ese torneo chino Kung Fu Cup Casi siempre llegaban También a semifinales O a ronda de 16 Así es que Sí Es una rivalidad Perdón De TBT Que tienen muy marcados Al menos en los últimos 5 o 6 meses Vale Muy interesante Entonces ahora Podemos ver El desarrollo final ¿Cierto? El desarrollo de personaje Nuevamente Entre Gumiho y Cure En esta GSL Porque recordemos Bueno Esta partida Es lo mismo Que en la partida anterior ¿Cierto? El que gana esta partida Se va a la ronda de ganadores A pelear con El ganador de la partida anterior Que fue Stats Y el que pierde esta partida Todavía tiene un chance más En la ronda de perdedores Así que Ojo con eso Que no es tan terrible Perder esta partida Pero ya la próxima Empezamos en terreno De eliminación Bueno En un terreno de eliminación No, no, no En el terreno De ganador Del primer grupo De aquí Del grupo B Pero definitivamente Stats Yo siento que va a estar Como tranquilo Porque a Kyori A Gumiho Los acaba de enfrentar En diferentes torneos Y está jugando bien En realidad No excelente Pero está jugando bien En contra del Terran Así es que siento Que está probablemente Viendo este juego Dice bueno No importa quien me mande En Gumiho A Kyori Yo le acabo de jugar A Maru Y a Avion Así es que yo siento Que estás bien Es súper preparado Contra el Terran Así es Tiene chance En contra de los dos Tiene más que estudiado El matchup Cierto Sobre todo Por lo que pasó En la partida anterior Que fue puro Protoss contra Terran Al final del día Así que eso Eso le da Un poquito más de experiencia Y un poquito menos De improvisación Que es lo que termina Matando partida Pero es que se viene Por aquí Tren medivacs Llena de marines Llegando a lo que Es la tercera base Del jugador Gumiho Al mismo tiempo Gumiho está mandando Marines por la parte De arriba Tratando de caerle Y se viene un megadrop Así que a ver Que es interceptado Por un vikingo Que es lo que va a pasar Acá en Ki Wow Le van a cerrar el espacio Vienen todos los marines Oh Es sorprender Matriz de interferencia Pobla Le están cerrando el espacio Y no te la puedo caer Las tres médicas Se van a caer Pobla No No es cierto No ¿Por qué? Eso fue un verdadero Desastre Para Kure Completamente interceptado Completamente demolido Ese drop Y ahora vamos a ver Que es lo que va a hacer Aquí para contestar Este embate Que se viene por parte Del jugador Kure Porque tiene una muy buena Cantidad de tanque de asedio Tiene seis en contra De nueve Que tiene el jugador Kure Y ojo a que por el caso Vienen tres marines Y estos tres marines Están haciendo destrozos Bastante grandes Están matando Diez trabajadores No está mal Porque tres trabajadores No está nada mal Y otra vez se viene el embate Por parte del Terran azul Cancelación Y tras cancelación ¿Qué fue eso? Tuvimos una cantidad enorme De matrices de interferencia Por parte del jugador Kumiho Le inutilizó Todos los tanques de asedio Que tenía Kure Todavía queda uno En la parte de atrás Pero con el que tiene Por aquí el jugador Kumiho Debería ser más que suficiente Ahí está para eliminarlo Mueren quince trabajadores De parte del jugador Kumiho Al final Pero en cuanto al número De tanques de asedio Se redujo muchísimo El número de parte del jugador Kure Ahora está él En una desventaja masiva Porque tiene tres tanques En contra de ocho Que tiene su oponente Y podría empezar a movilizarse En cualquier segundo El jugador Kumiho Porque tiene una ventaja masiva Ahora mismo Si Yo te lo prometí Pobla Y el TBT Es realmente interesante Es muy dinámico Es a veces hasta excitante Bro Así es que Creo que no te estoy defraudando Creo que si se está viendo Mucha acción En buena onda bro En buena onda Damas y caballeros Lo escucharon acá Primero gente Ahora Si viene quinta base Por parte del jugador Kumiho Lo cual a mí me parece Una verdadera locura Porque apenas tomó Esa cuarta base Y ya está tomando una quinta Que se cree protos No lo sé Se viene el más tres Para el jugador Kumiho Y el más tres más tres Perdón El más tres más tres Para Kumiho Mejor dicho Y el más tres de ataque Simplemente suelto Bueno ahora con armadura Para el jugador Kure Se vienen momentos de macro Momentos de macro Ahora mismo Y tal parece como tú decías Esta se nos viene una partida Relativamente larga A macro gaming Estos dos jugadores rivales Ahora mismo Y nuevamente Le interceptan El drop Ojo con Kumiho Está atento Pero por todas partes Sí Gómejo está atento De todas partes Pero Kure Tampoco se duerme En sus laureles Ya que también está llegando A la parte superior derecha Va a atacar a multifrente Teniendo en cuenta Que también las tecnologías Ya van a llegar a lo más top Por parte de Kure El 3-3 en desarrollo Y sigue empujando Pobla Vean nada más Cómo va empujando Destruyendo todos los tanques Toma posicionamiento Kumiho En la defensiva Y viene los raives De la parte de arriba Para cancelar nuevamente El tanque solamente hizo uno Así es Un solo tanque anulado Con la matriz de interferencia Pero logran llegar Los marines Al final del día De parte del jugador Gumiho Y nuevamente Van a correr a patadas De aquí al jugador Kure Y esta base Sobrevive Pierde otra buena cantidad De tanques de aseo Del jugador Kure Nuevamente el contador Está 8-2 Cada vez peor El contador de tanques de aseo A favor del jugador Gumiho Gente claramente Y otro drop Vamos a ver Qué es lo que va a pasar ahora Otro drop Está llegando ahí Por parte del jugador De Team Liquid Kure Quien seguramente Entrenó con Klem Para esta GSL Ya que son compañeros de equipo Sigue haciendo de ablurillas Por aquí Kure En la parte de abajo Pero parece ser que Gumiho Ya va a emprender el viaje Al otro lado del mapa Son 4 bases Contra 4 En estos momentos Minuto 13 Y el contador de tecnologías Está llegando a un nivel Muy alto por parte de ambos De hecho el 3-3 Ya casi una realidad Nuevamente Kure Tomando embates En la periferia De la tercera base Y Gumiho Tiene que regresarse Vean nada más Lo van a agarrar A manera de sandwich Qué cantidad tan más bárbara De defensa tiene Gumiho Así es Muy buena La defensa Prende 6 trabajadores apenas Pero logra eliminar Dos medivacs Con marines Eso no valió la pena Para el jugador Kure En ninguna circunstancia Ahora Se está empezando a movilizar A través del mapa Tal como tú decías El jugador Gumiho Va a intentar asediar A su rival Por fin Dos veces ha intentado Asediar Kure Y le ha salido pésimo En contra de Gumiho Vamos a ver si es que Cambia ahora la película Porque ahora le toca Al terren de jugador De color rojo Y tenemos una gran ventaja En cuanto a tanque De hacer eso Si así es En este momento En este momento La ventaja que tiene Gumiho Es que tiene el más dos De unidades mecánicas Y Kure solamente Tiene el más uno Pero igual Nueve tanques contra seis Pues digo Esos tres que tiene de más Pues es de algo Debe de servir Y ahora si Gumiho Toma posicionamiento En la parte superior derecha Después de bastantes minutos Y vamos a ver Si va a lograr derribar aquí Aunque sea la gasera Del otro lado También está tomando parte Gumiho A dos frentes Y esto puede ser peligroso Porque ya no va a tener Punto de visión Kure Con esta torre De sensores arruinada Uy le faltó nada Si le faltó Pero poquísimo Bueno se va a terminar De quemar al final Del día de Sterran Pero claro Estos marines Logran eliminar Dos tanques de aseos Una medivac Y todos los marines Que estaban adentro Así que ojo con eso Que también es un tiro Al aire por parte Del jugador Gumiho Ya que no logró Absolutamente nada Pero ojo Que detrás de esto Logró tomar una quinta base Y eso es una diferencia Muy grande Para un Kure Que de momento No está con quinta base Si en efecto Parece ser que ahí Kure Este Ya también se está cansando De toda la presencia De Gumiho Pero ahora viene todo el turno Del jugador de color rojo Ya se está pronunciando Aquí en la parte izquierda Y al mismo tiempo Sigue trayendo Todas las tecnologías necesarias De todas maneras Está confiado De que tiene el 3-3 Tiene aproximamiento Ahora viene la suya Ya estamos sobrepasando Casi el minuto 15 Bueno estamos llegando Al minuto 15 Y definitivamente Veo mucho desarrollo Todavía por parte de ambos Atención con esto Pobla La planetaria La planetaria La planetaria Viene ahí con todo El aínco De todos los marines Y el posicionamiento De los tanques Va a haber cancelaciones Pobla Si esto fue la verdad Es que es brutal Lo viaron completamente Fuera de posición Al jugador Cure Gumijo se mantiene firme Y mirando de hace rato A 5 bases Y el jugador Cure Acaba de perder su cuarta Así que aunque esté tomando Una quinta arriba Sigue a 4 bases Lo cual es una verdadera Tragedia para el jugador Cure Pero ojo Que Gumijo está por aquí Asediado Donde estaba la quinta base Así que Cure Tiene campo libre Para meterse A las bases de su rival Tiene que moverse rápido El jugador Gumijo Y reposicionarse Si es que no quiere Que Si es que no quiere perder Muchísimo más De lo que De lo que conquistó Cierto Así es Totalmente Así es que está tomando Ahí una decisión Sabe que está siendo escaneado Así es que Muy probablemente Sienta que Gumijo Le va a salir por algún frente Que no esté viendo También hay que considerar El income en estos momentos El income de Gumijo Es mucho más alto Del que tiene Cure En este tiempo En este momento Así es que Es aquí defender Cuesta lo que cueste Por parte de Gumijo Y tener ya prácticamente El partido en el bolsillo Porque si Cure Logra ganar los siguientes asaltos Su income va a incrementarse Va a ganar más tiempo Para posicionar otra base Y eso pues evidentemente No le conviene a Gumijo Así es que Cure también sabe perfectamente Que tiene un compromiso Muy grande Cancela el primer tanque Y la defensa de Gumijo Se organiza Para poder defender Todo este embate Que se le viene Pobla Así es Está bastante bien defendido Por aquí el jugador Gumijo Pero claro Lo que se le viene encima Es muchísimo más De lo que tiene En cuanto a números Está preparando un ataque Por la parte de arriba El jugador Gumijo Parece que se la está jugando Demasiado Se vienen muchísimos marines A lo que es La nueva cuarta base ¿Cierto? La quinta La recién tomada De parte del jugador Cure Y claro Vamos a ver si es que logra sobrevivir Porque está todo el ejército Del otro lado del mapa Pero también se puede decir Lo mismo por parte de Gumijo Gente, ninguno Los dos están condicionados De defender sus bases Y aquí va a perder La tercera El jugador Cure Vamos a ver si es que puede lograr Hacer lo mismo En contra de Gumijo El cual parece que va a evacuar Sí, esto es un intercambio de base Que sea lo que Dios quiera Dice Gumijo Oh, los tanques cancelados Solamente dos en retaguardia Siguen pegando Es un daño grave En contra de Gumijo 176 a 151 De su play general Y pues bueno Los vikingos también Haciendo de las suyas Corriendo a patadas Este common center No cabe duda De que Gumijo Tiene que regresar Corriendo, volando Lo que sea Para poder defender Toda esta periferia Chicos y chicas Porque Cure Está tomando parte De todo esto Ya de hecho Dándole la vuelta En su play general 165 a 145 Y ahora Ojo Pobla que ya está a punto De llegar Gumijo Así es Se devuelve Gumijo Pero solamente Lo que mandó hacia atrás Fueron marines No tiene los cuervos Para poder tirar Las matrices de interferencia Está tratando de sacar Cuatro barracas Pero a la desesperada Para poder aumentar Sus números En este momento El jugador Cure Porque va a perder Otra base más No le salió a cuenta El tradeo que hizo Ya que él mató La tercera de su oponente Y su oponente Le mató tanto la tercera Como la quinta Así que van a estar En igualdad de condiciones En unos cuantos segundos De hecho Ya mismo Están en igualdad de condiciones Así que si Gumijo Quiere hacer algo Tiene que hacerlo pronto Pero ya hay defensa De parte de Cure No sé que tan bien Le va a salir Vamos a ver Ahí la defensa de Cure Parece ser que Cure Hizo un intercambio Bastante bueno A pesar de que iba abajo En números Ahora se está posicionando Completamente hacia arriba A 174 A 125 Y también Gumijo acaba de perder En una planetaria Lo cual es completamente grave Y tiene muy poco Atacando ahí En la parte de arriba Es que en mi punto de vista Pobla Esto es defender y ganar Nada más Por parte de Cure Si es que lo va a hacer Porque Cure está A todos los frentes posibles Ravens Vikingos Tanques Y pues no sé señores Creo que esto ya Se le está complicando mucho Así es Se le está completamente Saliendo de la mano Al jugador Gumijo Tiene cuervos también En cuanto al número de cuervos Tenemos 4 cuervos A ninguno Gumijo no tiene prácticamente Nada de ejercicio Tiene apenas 4 tanques de aseo Tiene un montón de marines Eso sí El problema es que va a perder Más de la mitad De esos marines Simplemente intentando Llegar a rango De estos tanques Porque no tiene como anular A esos tanques de aseo Así que en estos momentos Está todo a favor de Cure Y lo único que tiene que hacer Es defender y matar Sí Defender y matar Y ahora sí Viene por todos los frentes Gumijo viene con todo el poder Los tanques ahí Completamente rodean 255 105 Stimiendo y pegando A todo lo que se mueve Wow Lo eliminó todo Pero vienen refuerzos Por parte de Cure Vienen refuerzos Y esto podría ser el punto ya De aflojar la partida Bro No sé Sí Está complicada la situación Primero porque Logró eliminar Todo el ejército Que tenía en la base Lo que tenía encima Pero Cure Tiene otra vez ejército Detrás de esto Ese es el gran problema Gumijo necesita tiempo Necesita muchísimo tiempo Para poder reponerse Y claro El problema de Gumijo Es que en estos momentos Está tratando de hacerlo todo A punta de fuerza bruta Y claro Ahora mismo Que no hay cuervos De parte de su oponente O que tiene 3 cuervos La cosa podría funcionarle Pero claro Cuando había un cuervo Le podían anular los tanques de aseo Y eso era muy problemático De hecho todavía puede pasar Y ahí está Anulados los 3 tanques de aseo De parte del jugador Gumijo No puede hacer absolutamente nada Sin artillería Los marines empiezan a ser Completamente reventados Por los tanques de parte del jugador Cure Esta control orbital Muy parece que va a sobrevivir Y parece que hasta aquí No va a llegar la incursión de Gumijo A través del otro Al otro lado del mapa Mientras tanto Con la incursión de marines En la parte de arriba Le va a empezar a atacar Lo que es la nueva producción Que tiene por acá Va a alcanzar a defender Con la planetaria y todo Pero claro Se está tambaleando Gumijo Y ese es un problema muy grave Se está tambaleando Y no solamente eso Sino que también el income Está totalmente por arriba En cuanto a minerales Se refiere ahí Para el jugador de Team Liquid Cure Igual La defensa igual Debe de seguir siendo consistente Correrlo a puntapié Si lo sigue corriendo La inversión de Gumijo Se va a ir al bote de la basura Si fíjense nada más Ahí como está manejando La situación de una manera fantástica Los tres tanques Tomando posicionamiento Va pegando Y el Command Center Completamente vulnerable Vamos a ver No, ya no tan vulnerable Ya llegaron las defensas De todos los marines Damas y caballeros Sigue pegando Con toda la inco posible Y Gumijo nuevamente No puede concluir La planetaria El Command Center Que estaba ahí en la parte de arriba Buena defensa otra vez Por parte de Cure Así es Y ojo a que por primera vez En muchísimo rato de partida Teníamos ventaja económica Para el jugador Cure Tiene mejor income Que su rival Ambos están tratando De sacar cuervos Ambos están tratando De reponer Claro, el ejército Pero la ventaja Es muy clara Para el jugador Cure Tiene más income Y no solamente tiene más income Tiene cinco tanques De aseo en contra de tres Y tiene el doble de cuervos Que su oponente El doble de cuervos En Marine Se podría decir Que están pues Relativamente parejos 34-31 No hay mucha diferencia Pero El alcance que está teniendo Cure Tanto en defender Income Y respuesta de ir al otro lado Del mapa Me parece que eso le está dando O le va a seguir dando Mejor dicho Una ventaja todavía Más considerable A lo que Gumijo Está haciendo No me malentiendas Gumijo tuvo gran control Al principio del partido Ofensiva Y todo lo demás Pero Siento que ahora Cure Está como mucho más concentrado En el juego De cerrar espacios Y hacer digamos Jugadas claves Para poder mantener Completamente a Gumijo Alejado de todos sus permitros No solamente en la parte central Sino en izquierda A derecha Y pues eso Definitivamente a Gumijo Le va a ir costando Más y más tiempo Porque no se está extendiendo No se está expandiendo Está dependiendo Únicamente de lo que tiene En estos momentos Por supuesto que ya tiene El 3-3 Obviamente eso es importante Pero no puedes ganar Solamente con ese remanente De Army Sin que tengas Dos o tres veces más De repuesto Sí Está complicada la cosa En este momento Por parte del jugador Gumijo Yo creo que todo se fue A la basura Después de eliminar Esa cuarta base Ese fue un movimiento Muy bueno Pero se la creyó mucho El jugador Gumijo Y después fue a por La tercera de su rival Y ya cuando fue a por La tercera de su rival No era simplemente Matar la tercera Sino que fue un tradeo Y el tradeo lo perdió Definitivamente lo perdió Porque Kew también Se llevó la tercera de Gumijo Y además la cuarta Y ahí ya no estaban Más con ventaja Gumijo Y se desbalanceó Completamente la partida A favor de Kew Mejor dicho Y ahora mismo Gumijo No sabe qué hacer Para retomar el control Está pero muy desesperado Sí, yo lo veo Como muy desembocado Como si estuvieras En una piñata Que le pegas, le pegas Le pegas Y estás dando vueltas, vueltas Y ya no sabes Ni dónde está el objetivo Algo así también me parece Que es lo que está pasando Con Gumijo De todas maneras igual Vamos a ver a Kew Que aunque sea con dos Marines Lo está distrayendo O sea, con dos malditos Marines Lo está obligando a irse Hacia atrás Mientras que Kew está agarrando Una fuerza enorme En el perímetro izquierdo Sin mencionar los Ravens Que tiene Tiene siete poblas Así es que vamos a ver aquí Cómo va a acabar esta historia Así es, empieza a reposicionar Por aquí el jugador Kew Logra tirar Madrid de interferencia En uno de los tanques de asedio Pero logra escapar De todas maneras De ese tanque Y aquí se viene Ejército en contra de ejército Seguiró una batalla Muy, muy, muy dura En este momento De misiles antiarmadura Y ojo Muy buenas las matrices de interferencia Encima de todos Los tanques de asedio Del jugador Kew Claramente no estaba Prestando atención Claramente no estaba mirando Y nuevamente Le dan vuelta a la partida A Kew Una ventaja enorme Tiene en estos momentos El jugador Gumijo Ya que no hay Tanques de asedio Para Kew En estos momentos ¿Cuántos tanques tiene gente? Bueno, tiene tres tanques En alguna parte del mapa Pero claro Tres y siete De ir ganando Ahora mismo Está definitivamente No ganando Frente del jugador Kew Los tanques hermano Uno a uno Cancelado Oh, maravilloso Por parte del jugador De Team Liquid Todos los maravilloso Aprovechando todo esto Estímase delante For the win Pobla ¡Wow! Y nuevamente Se lo dieron vuelta Al jugador Gumijo Esto es como el ping pong Literalmente Se va de un lado A otro la pelota Acaba de ir ganando Pero por muy poco Que es el jugador Gumijo Durante segundos Y ahora se la vuelve A dar vuelta al jugador Kew La diferencia de su play Es del doble Dama Así que a ver Y creo que de esta No se levanta No, de esta no se va a levantar Ya bro Ya todos los maravillosos Aquí van a abusar De todos los trabajadores Es 11, 13 Y cayendo Ahora sigue como confeti Los tanques allá atrás No van a perdonar Y esto es lo único Que le queda a Gumijo Lo único que está ahí En la parte de arriba En esta base central El único que tiene Un par de Marines Un par de Ravens Un tanque Solamente Que alguien le diga Que esto ya no tiene revés Así es Ya no hay salida Esto ya es una verdadera Locura Lo que está ocurriendo A gente No tiene ningún sentido Kew Tiene más del doble De supply Que Gumijo Gumijo no tiene tecnología No tiene tanques Bueno, no tiene un tanque En alguna parte del mapa Pero no tiene nada Realmente en esto En comparación a lo que tiene Kew Y además Kew Tiene algo que no hemos tenido en cuenta 7 vikingos Gente Y esos 7 vikingos Le están saliendo a cuenta Ya que puede mantener A sus cuervos Con vida Protegidos Y matar los cuerpos De rivales Así que La cosa se complica Bastante para el jugador Gumijo Gente Yo creo que ya no hay cuelta Yo creo que ya está muerto Yo creo que el siguiente engagement Y ya Porque ya definitivamente Ya tiene misil anti blindaje Lo tiene completamente Checadito Con todos esos scans Y Uy Esos Ravens Pensé que los iba a regalar Pero ya Solamente es cuestión de tiempo 24 minutos ¿Qué te pareció Pobla? Después de minutos 5 Bueno ya GG Kior toma el primer punto A su favor Pero que te iba a decir Que que te había parecido El TBT ¿No? O sea Después de minutos 15 Se vuelve bastante emocionante ¿No crees? Si no La verdad es que estuvo Muy emocionante No esperaba Los plot twists Que terminamos de ver Porque iba para De un lado a otro La partida Iba ganando Gumijo Era bastante claro Iba a ganar la partida De repente Kior toma todo el control De la partida De repente Vienen matrices de interferencia Y Gumijo Vuelve a tomar control De la partida Como por 2 segundos Y después nuevamente Matrices de interferencia Encima de Gumijo Esta vez Y lo pierde todo Y lo perdió todo Si Ahora vamos a ver Que es lo que ocurre Aquí en Oceanborn Como se darán cuenta Fueron dos mapas viejitos Dos mapas pasados Así es que igual Estos dos muchachitos Adecuan mucho En estos mapas del pasado Vámonos rápidamente Pobla Al segundo match En Oceanborn Parte superior izquierda Aterran de color azul Representando a Team Liquid Y a Matchpoint El Skir Así es Y del otro lado del mapa Tenemos Perdiendo 0 a 1 Gente En este encuentro De Taran contra Terra En este encuentro De rivales Tenemos nada más Y nada menos Que al buen Gumijo El Gumigod El cual Le está costando Extender sus alas Y volar Si Le está Tomando mucho Mucho tiempo Hay que recordar Que una de las cosas Que me le ha costado Gumijo Asimilar Y se dice en palabra De él Es el haberse muerto En contra de Bion En la IAM Luego también Contadas veces Morirse en contra De Cure En diferentes torneos Semanales Digo no son todos Obviamente Pero si De los que Él le ha mostrado Han sido varios Y ahora en esta GCL Señores Imagínense que Gumijo También tenga que decir Adiós aquí a manos De Cure Al menos en este Segundo bloque Yo creo que El nivel frustración Podría ser todavía mayor Ahí para el pobre Gumijo Pero bueno Vamos a ver Que es lo que se adecua Estamos en tu mapa Favorito En el mapa De Google Chrome Exacto Ahora hay otro Acaba de destacar Dentro de los mapas Hay otro Sí, sí es cierto Creo que es el de Ghost River Donde también hay Figuritas así Creo que sí Bueno Ya lo checamos después Bueno ¿Qué va a pasar ahora mismo? Nuevamente El Terran en contra de Terran Tal como tú decías Aquí en Corea Es muy dinámico ¿Cierto? Tuvimos una gran cantidad De batallas Muy adrenalinico Sobre todo en el sentido De que hasta el último minuto Siempre estuvimos Cuestionándonos ¿Quién rayos Es el que va ganando Esta partida? Porque cada batalla Inclinaba la balanza A favor del otro jugador En un momento Muy clave Cuando vimos a Gumijo Eliminar lo que es La cuarta base de Cure Yo dije Ok, aquí se acaba todo No hay forma En la cual Cure Pueda dar vuelta a esto Y qué manera De equivocarme Y lo mismo La siguiente vez Y la siguiente vez Y la siguiente vez Porque es muy impredecible En un segundo Te puede dar vuelta La partida del Terran Contra Tena Y eso Wow Realmente es muy entretenido De ver Yo pensé igual que tú No fuiste el único Y yo creo que Muchos de la audiencia Pensó lo mismo O sea El TVT Un pequeño resbalón Y te puede cambiar Enteramente la vida Así es que Sí Fue algo muy muy bravo Algo muy peleado Un juego de ping pong Al menos en los últimos 6-7 minutos Y definitivamente Fue un nivel de acción Coreano Del nivel 2014-2015 Donde el TVT También era Bueno a mí me gustaba mucho No sé ustedes Pero a mí El TVT siempre se me ha hecho Muy muy entretenido En cuanto a Corea se refiere Pero definitivamente Creo que en este mapa Oceanborn Podríamos tener algo similar ¿Por qué? Porque es un mapa Que ya conocen Desde hace mucho tiempo Es un mapa Que siguen piqueando A pesar de Del tiempo Del parche De lo que sea Y es un mapa Que también sigue Súper activo En los torneos semanales Siempre caigo En los torneos semanales Y ojo señores Que es que mucha gente Todavía al día de hoy 2024 Creen que los jugadores Solamente brillan En Dreamhack O en GCL O en alguna BlizzCon Que bueno Obviamente ya no existe Y no señores Recuerden que estos jugadores Prácticamente se la pasan más En toda su carrera Hoy día Jugando semanales Torneos chiquitos Que jugando torneos grandes Por lo mismo Que ya es una época Completamente distinta Punto Eso que es lo que quería decir Sobre todo Dark Este año que lo eliminaron El primer día de Jessel Llegó Se sentó Y se tenía que ir para la casa Inmediatamente Lamentable Así que bueno Es lo que tiene A algunos jugadores les pasa A algunos jugadores no Pero claro Jugadores como Dark Por ejemplo Literalmente ha pasado Muchísimas más horas Jugando torneos semanales Que torneos grandes Como Jessel Porque claro Perdió El primer día Te digo lo que le dijo Te digo lo que dijo Dark En la Open Cup de Corea Del lunes pasado En la de Américas Dijo Dijo que Como a él lo eliminaron De GCL Ahora Bion Va a tener que pagar Los platos rotos Digo No lo dijo tal cual Pero o sea Dijo Como completamente Enojado Dijo Estoy triste I'm sad Y estoy totalmente enojado O sea Esos son los sentimientos Actuales de Dark Y es por eso que Dark Anda ganando primeros lugares En Open Cup Y también Anda llegando a las finales En la liga coreana StarCraft 2 O sea Está totalmente Irreconocible Muy enojado Es que no es para menos Al final del día Lo mismo le pasó a Giro ¿Cierto? Después de que lo humilló Kyure Cambió completamente Y empezó a ganar Absolutamente Todo lo que se le venía Por encima Y claro Es cuando te humillan Que tú te das cuenta Ok Tengo que cambiar Tengo que Algo hacer diferente Y claro Está el desarrollo de personaje Los eventos canónicos Que han vivido Estos dos jugadores Claves de StarCraft 2 Giro y Dark Unidos por un mismo destino Sí Sí Mejor no lo pudiste haber dicho Mi estimado Paula Matriz de interferencia Los dos Ahí en producción Lo cual significa Que también Vamos a volver a ver La misma dosis Del partido pasado Juego de posicionamiento De tanques Matrices Y estima hacia adelante Así es que esto Es de lo más excitante También Vamos a ver también Ahí juego de ciclón Bueno ya vamos a tener Aquí ciclón Me pregunto Si Gumi se va a adecuar Con drop inicial Que no creo Que sea lo más safe Actualmente Yo creo que va a ser Un acompañamiento inicial Aquí con Raven Sí ya Definitivamente Ha cambiado muchísimo Esto es lo que sí Podemos decir Que ha cambiado En el inicio del TBT Pero en realidad Todo lo demás Tú te diste cuenta ¿No? Es exactamente lo mismo Es exactamente igual Bueno de todas maneras Cambios de balance No hay tantos Y lo que afectaron a uno Afectaron al otro El contrario por ejemplo De lo que fue En el Protoss contra Protoss Cierto que la Sentry A final del día Es un cambio mayoritario En lo que es el Protoss En contra de Protoss Cambia muchísimo más Sí es más Es más sustancial Todo ese cambio Pero aquí en este TBT Pues igual Estamos viendo las cosas Pues todo Todo normal Y al ritmo Viene doble fábrica Lo cual significa Terran Digo Mech contra Bio Muy probable Bueno de hecho sí Porque Kior viene a Steampack Y Gumiho viene a doble fábrica ¿Qué pasó Enki? Bueno parece ser que Gumiho Aquí quiere hacer la misma Vamos a ver si esta receta Le va a funcionar Contra Maru no funcionó Y vamos a ver si aquí Contra Kior si va a funcionar Porque le urge meter un punto Para ir al Winners Match Así es Definitivamente le urge Meter un punto Y para alargar esto Y que haya una tercera partida Porque si no Si se muere aquí El jugador Gumiho Kior queda También como ganador Y se va a enfrentar Stats Por uno de los dos puestos Que hay en semifinales Y si logra ganar Stats Tendríamos dos protos En semifinales Lo cual sería Una verdadera locura Sería impresionante Porque garantizaría Si o si Un protos en la final ¿Cierto? Porque no creo que pongan Protos contra protos Sería una ridiculez Bueno incluso Que la haga sería Un protos en la final igual Sí exactamente Así es que Definitivamente creo que Estamos en una época Nueva En todo sentido Parche, balance y demás Y pues bueno Si eso ocurre Protos en una final Sería sencillamente Extraordinario Después de Después del 2022 Que ya fueron dos años Prácticamente Sí De hecho ya ha pasado Mucho Sí exactamente Justamente con Giro Ya ha pasado mucho agua Debajo del puente Así que Hace falta ¿Cierto? Otro protos campeón Otro Hace falta gritarlo nuevamente Hace falta emocionarse Nuevamente así que Ojo en eso Estamos Estaremos atentos Y recordemos Gente tal como Le decía al inicio Antes de que empezáramos Con el stream Que quedan apenas Dos semanas ¿No? De GSM Sí La que viene Ah sí Esta y la que viene Que la que viene Ya van a ser semifinales Se van a jugar Las tres partes En un día Las dos semifinales Mejor de cinco Y la gran final Mejor de siete Que en la semana Siguiente La final ¿Cierto? Sí Justamente Así es que ya Se nos está quedando La primera temporada Pobla La primera temporada Se nos está acabando Qué rápido se pasa la vida De hecho A partir del día de mañana Empiezan las qualifiers De la ESL Masters Spring Luego recuerden Que viene GCL temporada 2 Y el mayo A finales de mayo El 31 de mayo Para ser exactos La ESL Masters Spring En DreamHack Y ya después de eso Audiencia ¿Qué se viene Pobla? El gran mundial De StarCard 2 Así es El gran mundial Gran Porque es el mundial Potente ¿Cierto? Es el mundial De la plata Del dinero Claro El mundial No es cierto No lo sabemos Pero bueno Todavía no Todavía no está confirmado eso Pero veremos qué tal ¿Cierto? De todas maneras ¿Qué vamos a hacer Los jueves Después cuando termine GCL? Pues mira Tenemos el torneo chino Igual si gustas Podemos castearlo junto Ese va a ser presencial Va a ser en los primeros días De mayo Si no mal recuerdo Si no lo confirmo Y va a ser un torneo presencial Es decir Por ejemplo Maru Hiro Y Ay se me fue el otro Maru, Hiro Y Gumijo Perdón Son los que viajan A Xi'an China Es una provincia de China Y van a Van a tener Un torneo presencial ahí Así es que ese Lo podríamos castear Si gustas Si definitivamente Estaría muy interesante Hacerlo Si se llama Stars War Ese torneo se llama Guerra de las estrellas Y solamente van a participar Ocho jugadores Ocho jugadores En China Presencial Eso podría ser Entretenimiento para todos Definitivamente Va a estar muy interesante Ese torneo No puedo esperar Si Si sobre todo Porque va a ser presencial Chicos Y la gente de China Después de que Oliveira ganó el mundial Están metiendo mucho dinero Muchos eventos Y ahora con un torneo presencial Igual es Igual es un torneo pequeño Por la cantidad De players que van Van ocho únicas Pero digo Finalmente la intención Ir a hacerlo presencial Y pagar los viáticos A ocho personas Está genial Me acabo de dar cuenta Que estamos viendo Mech Terran Por parte de Gumigod Así que quizás No van a tener No van a tener el mismo impacto Sobre todo en contra De los tors Por el rango enorme Que tienen los tors En cuanto a antiaéreo Se refiere En una de esas Podría tener una ventaja Bastante sólida Al jugador Gumigod Ya que Si bien nerfearon Lo que son los ciclones Pegan más Y los tors Ahora mismo Están más fuertes Precisamente por el antiaéreo Si yo creo que aquí Si podría haber Una buena oportunidad De empate Ahí por parte de Gumigod Sigue habiendo Producción continua De hecho viene el 2-2 A nada de terminar El 2-2 mecánico Tres tors de a una bro Tres malditos tors de a una Y ya se viene La sexta base Tres, cuatro No perdón La quinta base La quinta base productiva Por parte de Gumigod Y de todas maneras Tiene mayor movilidad Gumigod Tiene mayor movilidad Por el battlemake Que va al frente Y pues eso definitivamente Le va a dar alcance Y velocidad Para imprimir ataques A rapidez A rapidez absoluta Así es que Creo que Gumigod Aquí viene con todo el poder Para ganar al menos El primer mapa A su causa obviamente Claro, definitivamente Y así además El hostigamiento Por parte del jugador Gumigod También es muy 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 grande Porque la llama azul Por aquí con estos genios Pega una verdadera locura Y lo único que tiene que hacer Es mandar unos cuatro de estos Que realmente al final del día En el gran esquema de las cosas No significa demasiado gasto Si esto no significa Demasiada inversión Y va a interrumpir la economía Y va a molestar muchísimo A su oponente Por lo tanto Ojo con eso De todas maneras El jugador Cure ¿Qué rayos está sacando en este momento? No tiene mucho de Marine Marauder ¿Cierto? Parece que también está transicionando A un Sky Terran Está sacando muchísimo Muchísimo De hecho Tiene más Liberators que Marines Tiene más Liberators que Marauders Se está perdiendo todos los Marines Ahora mismo No creo que saque más Marauders Sí Está haciendo full Sky Terran En contra de Mech Terran Mejor que esto No se podía poner No porque son cuatro Starports Son cuatro Starports Así es que en efecto Sky Terran con algo De soporte terrestre Con Marine Marauder Pero esencialmente Va a pegar todo Va a pegar con toda La parte de los Raven Los Libertadores Ya con balística avanzada Damas y caballeros Y esto está obligando A que Gumijo Reconsidera el posicionamiento Y tenga más Más visibilidad de ataque Porque si no lo tiene bien Podría perder todo esto Atención aquí Con el misil antiblindaje Y ahora sí Gumijo dice No puedo más Y se tiene que retirar Así es Pierde el posicionamiento ahí Muy buenas todavía Las balísticas avanzadas Demasiado demasiado potentes Gumijo está 200 Tenía un par de matrices De interferencia Ahí el buen Gumijo Y ahora ojo Que se viene una transición Está empezando a sacar Dos Starports Gumijo ¿Será que se viene Una transición aérea Y sería Sky Terran En contra de Sky Terran? Yo me imagino que sí Porque ya cuando es Super Let Game En Terran Terran Ya no importa Qué composición sea Normalmente ya se empiezan A ver cruceros de batalla Yamato y todo eso Así es que Como te dije Hace un par de días Gumijo en contra de Maru Llegamos al mismo punto Maru Después de tener el vallo Transicionó completamente A unidades aéreas Y ya después Las aéreas del pastel Fueron cruceros de batalla Al igual que Gumijo Así es que Creo que podríamos ver eso En lo que arrastra el partido Y definitivamente También vamos a ver Mucho salto táctico Y ojo que Gumijo Sabe manejarlo De una manera extraordinaria Así es que Podría haber una Pequeña posibilidad De victoria Por parte de Gumijo De todas maneras Gumijo Sigue sacando Tors No está nada mal Lo que está haciendo con los Tors Tienen muchísimo rango Muy buena ahí Con la Las matrices de interferencia Pero claro Está Los libritos Pegan una verdadera locura Los Tors Parece que se los tanquean Como campeones Me esfuerzan a retroceder A Kure con su librito Esa sí que no me la esperaba yo Para nada Y todo parece indica Que está ganando El posicionamiento Para que el jugador Gumijo Sí Sin duda alguna Sigue avanzando A cuenta gotas Pero finalmente Es avance Damas y caballeros Sigue pegando Del otro lado Libertador Muy bien Por parte de Kure La Kure Está haciendo algo De harassment Silencioso Pero Gumijo Está súper Súper enfocado Aquí en pelear Y tratar de romper La línea defensiva Aquí de Kure De hecho ya le cancela Hay un par de libertadores Los Tors Se aprovechan Para seguir avanzando Paso a paso Damas y caballeros Estima hacia adelante Y lo está trayendo Aquí a la zona Donde están todos los ciclones Pobla Vamos a ver Todos estos intercrios Muy interesantes Los Tors Siguen pegando Como Wow Como Tors Justamente Como Tors Una verdadera locura Pero pierde mucho Gumijo En el intercambio Kure sigue 200-200 Encima se vio Muy interrumpida La economía De Gumijo En esta base De por aquí abajo Con un solo liberator Fue todo lo que necesitó El jugador Kure Para sacarlo de posición Y sigue apostando Gumijo Por los Tors Está sacando De a 5 a la vez El aéreo Al final del día Lo está utilizando Para sacar Vikingos Para poder contrarrestar Un poquito también Lo que son los Liberators Que son el gran problema Que tiene en estos momentos El jugador Gumijo Pero fuera de eso No se ve una transición decisiva Él no está sacando Sus propios liberators En estos momentos Tampoco estamos viendo Cruceros de batalla Creo que ni siquiera Hay núcleo de fusión Si mal no lo puedo Si no No me equivoco No, no hay núcleo de fusión O sea, lo tiene Kure Claro Pero estamos hablando de Gumijo Lo tiene Kure Sí, claro Pero Gumijo no Y ojo Siento que hay demasiada inversión Por parte de Gumijo Igual Las unidades de Stor Son muy muy eficientes Pero es demasiada inversión A cambio de no mucho Porque ya que Kure No solamente logró defender Sino que ahora está Del otro lado de la cancha Y con toda esa presencia De libertadores Es cierto que están nerfados Pero quién dijo Que no siguen siendo efectivos A niveles grandes ¿No? En este caso son Prácticamente 18 18 malditos libertadores En conjunto Pobla Definitivamente van a hacer Un gran daño Independientemente Están nerfados o no Y del otro lado También Gumijo Tratando de llegar Y hacer destrozos Aquí en esta planetaria Damas y caballeros Es mucho tiempo Que están teniendo los dos Y vienen otros tres Tors Otros tres Tors Y otros cuatro libertadores Para Kure Sí, la verdad que No tengo la idea De qué rayos va a hacer Que Gumijo Es muy rápido El aseo de los liberators Y es muy potente El daño que tienen Se reposicionan un poquito más cerca Y ahora mismo Los Tors Están empezando a reventar Todo misil antiarmadura Y están cayendo como mosca Los liberators Se ve forzado a salir de ahí Y a pesar de que El posicionamiento No podía ser peor Para Gumijo Lo logró echar De una manera muy bien Reduciendo a siete El número de trabajadores Que terminó Yo encuentro que lo tuvo mal Para Gumijo No, no, no Para nada De hecho ya está tomando parte Otra vez Más allá de la mitad del mapa Con la caballería aérea Con todos estos vikingos Y viene el retaguardia Todos estos Tors Atención con todo esto Porque el alcance De los libertadores Se puede ver muy comprometida Ahora en los siguientes movimientos Pobla sigue llegando Ahí están todos los libertadores Nuevamente Gumijo Tiene que reconsiderarlo Irse hacia atrás Porque no puede Exponer todos los Tors Ahí A menos de que tenga Buen alcance Y le quedan solamente Tres vikingos Esos tres vikingos También sirviendo Exitosamente Para hacerlos hacia atrás Pobla De todas maneras Sigue habiendo mayor producción Por parte de Kjörn Que de lo que Gumijo Está teniendo en estos momentos Lo único que tiene Gumijo Aquí es presencia Pero en producción Por los aires Kjörn Definitivamente está Pero muy muy bien En ese aspecto Ahora está Seguir una transición de vuelta A lo que es Marine Marauder Por parte del jugador Kjörn ¿Por qué será? ¿No le funcionaron Los Liberators? Pues es que ya se dio cuenta Que son Bueno a mi punto de vista Es que ya se dio cuenta Que son demasiados Tors Y la verdad El coste de tener Todo el mantenimiento De Libertadores Tampoco puede ser tan fuerte Digo tan efectivo Y tan fuerte Entonces igual Una ráfaga de Steam Marine Podría ser algo bueno Pero a las bases Que están en la parte de abajo Es decir Va a seguir defendiendo Libertadores Pero los Marines Marauders Quizá los pretenda Para hacer harassment A toda la parte De las bases de abajo Sí, definitivamente Puede aprovechar La movilidad enorme Que tiene el Marine Marauder En StarCraft 2 ¿Cierto? Bueno, vamos a ver lo que pasa Por aquí Porque acá en Visina de Anthem Tenemos una cantidad Ridícula de Tors Por parte del jugador Gummijo Peleándose en contra De estos Bueno, de todo el ejército Que tiene en estos momentos El jugador Kjörn Destrozan pero instantáneamente Todo lo que tenía Kjörn Marine Marauder Muertos en segundos Todos los liberitos Bueno, no todos los liberitos Pero la gran mayoría De ellos Completamente caídos Y continúa La gran estampida De Marauders Por aquí Del otro lado del mapa También algo está haciendo El jugador Kjörn Tiene unas cuantas unidades Que están atacando Una de las bases de Gummijo Pero el gran ejército Gran está aquí Y está avanzando A paso firme Y no se ve que pueda Detenerlo con absolutamente nada Además se vienen Otros 5 Thor De camino Por parte del jugador Gummijo Terrible la cosa Para Kjörn Sí, terrible la cosa La unidad favorita De Gummijo Está haciendo el Thor En este mapa Oceanborn Y qué terrible forma De destrozarle Toda la línea defensiva Ahí a Kjörn Sin embargo aquí También sigue adelante 200, 200 ya Por parte de Gummijo 166 Y bajando Por parte de Kjörn Buenísima 16 en un solo segundo Bro 16 trabajadores Y también la base Sin mencionar El posicionamiento Que sigue estando A flor de piel Ahí por parte de Gummijo Che, definitivamente Gummijo Tiene una clara Bueno, una clara ventaja Gente en estos momentos Acaba de destrozar Dos bases de su oponente Tiene más supply Tiene un banco De 3500 de minerales Y claro Para Bioterran Está la llama azul Gente El filamento Determida De estos ¿Cómo se llama esto? Helion ¿Cierto? Y la verdad Que destroza Que al final del día Destroza Miren este Thor Que no puede ni acercarse Un misil antiarmadura Y esa llama azul Va a destruirlo todo Dios Nuevamente Hay más Liberators ¿Cierto? Hay 14 Liberators Pero claro Ya vimos lo que pasó Los Liberators No son rivales Para los Thor Es una verdadera locura Lo que pegan Y ahora nuevamente Sigue avanzando A paso firme por aquí No sé que tanto Va a poder hacer Porque ahora está cortando Los refuerzos Pero sigue habiendo Una gran cantidad de Thor Y no creo que pueda Enfrentarse a esto En estos momentos El jugador Q Oye bro Pero hace 4 minutos Tenían muchísimos libertadores Los perdió todos Y ahora los remaxió O sea fue impresionante Y otra vez Guerra aérea señores Misil anti Digo perdón Los libertadores aquí Con la balística avanzada Haciendo ahí un gran destrozo Y del otro lado Traguemos teniendo Mucho compromiso defensivo Por parte de Cure Vamos a ver si la planetaria Uh wow La planetaria en mil pedazos Marines Maraudi Desperdeando estoicamente Para destruir Toda esta incursión de Thor 9 y 3 En estos momentos Damas y caballeros Hay demasiada acción En el mapa Pobla Mucha iniciativa Por parte de Gumijo Así es Pero Cure logró echarlo De las bases Perdió otra base más Eso sí Perdió otra planetaria Pero ahora mismo El jugador Gumijo Perdió muchísimo su play Está sacando de a 5 Thor A la vez Pero incluso Aunque esté sacando de a 5 A la vez Se demoran un montón En salir esos Thor Y ya se está empezando A movilizar el jugador Cure Que quedó con sus unidades Vivas Y no sé cómo va a defenderse Del contragolpe En estos momentos El jugador Gumijo Porque la verdad Cure tiene mucho Tiene muchísimo más Tiene por lo menos 40 de su play Más que Gumijo En estos momentos En cuanto solamente Ejército se refiere Sí, así es Y ahora sí Viene con todo el ejército Híbrido Aéreo Terrestre Y ahora sí Que sea lo que Dios quiera O posicionamiento De libertadores Y de todos Los Thor Ahí se tienen que hacer Para atrás Pobla Definitivamente Ahí esos libertadores Están siendo la cereza Del pastel de este engagement Y sigue avanzando A paso firme El jugador de Team Liquid Será hasta el inicio Del fin Pobla El posicionamiento Es diabólico Sí, es demasiado Lo que tiene en estos momentos El jugador Cure Perdió nuevamente Yo creo que es muy parecido A lo que pasó En la partida anterior Se sobreextendió nuevamente El jugador Gumijo Y una sola defensa decente Por parte del jugador Cure Significó que él No perdió todo su ejército Su rival sí Pum Contragolpe inmediatamente Y no hay nada que pueda hacer Ahora tiene posicionados Sus liberators Cada unidad que salga Va a ser obliterada En un instante Está peleando con sus trabajadores Por esta base el jugador Gumijo Esto es desesperación pura y dura No tiene mucho ejército Tiene 18 de suble de ejército En contra de 120 No tiene nada Gumijo En estos momentos Más allá que decir GG Ya fue Sí, ya fue Y fíjense que maldoso Aquí Cure El dejar posicionados Los libertadores Con balística avanzada Para que cada unidad Que salga Salga muerta No, eso ya no es de Dios 26 kills Y le da seguimiento Aquí a todos estos vikingos Pero definitivamente Ya no hay mucho que hacer 162 de su play general Pobla a 54 El banco de Gumijo Ciertamente sigue siendo alto Pero si no hay edificaciones ¿De dónde rayos Vas a sacar unidades? Exactamente Es que es algo muy parecido A lo que pasa en Brutward Cuando los Zerg Ponen sus Scorch Justamente encima De la Starport Del Protoss Unidad que sale Muere instantáneamente Y es justamente Lo que le pasó en este momento Al jugador Gumijo No solamente le pusieron Los liberators Asediados Encima de toda la producción Sin que también Le destrozaron toda la producción Gumijo tiene apenas 12 de su play de ejército No sé qué planea hacer Realmente se está Aferrando a lo imposible Todavía tiene oportunidades De permanecer en el torneo Gumijo detrás de esto Así que No le encuentro mucho sentido A que se niegue A alargarse de la partida Yo creo que ya es así como Bueno Trata de ubicarte En tu realidad Hermano Pero bueno Como diría el buen Scroo Pero con otro vocabulario Claro Exacto Se niega a aceptar La realidad El jugador Gumijo Se rehúsa a aceptar Su realidad Y no se larga De la partida No se larga Ay Dios Sí Qué chistoso Buenos tiempos Con el buen Scroo Pero bueno Ahí los vikingos Ya simplemente Paseándose Y esta partida Pues ya enteramente De Cure Quien irá contra Stats Bro Cure Stats Un deleite Lo vivimos hace un par de días En el torneo chino Y ahora lo vamos a vivir Otra vez Ahora en GCL Así es Y bueno Gumijo con 67 de Supply Sigue negándose a rendirse Así que Bueno Nada que hacer realmente En este momento Ya los dados están tirados Sabemos exactamente Lo que va a pasar Y a esperar Simplemente Sí Simplemente esperar Ahí los dos vikingos Al mismo tiempo Y esta sería La última estocada Por parte de Cure Vamos a ver Si esta planetaria Gana el partido Con toda la reparación De estos vacadores Es una de las únicas Estructuras y unidades Que atacan en estos momentos De parte del jugador Gumijo Está trincherándose En la parte de arriba Pero el problema Del Mekterran Es justamente ese Esto es lo que no se puede hacer Con el Mekterran Porque sale lento Porque se demora Se demora en salir Y su rival tiene Bayo Y es rapidísimo En salir al final del día Y además tiene una producción Tan grande Y justamente cuando tú dijiste Que le mataron Todos los libreritos Y nuevamente tenía un montón Saca de a 11 libreritos A la vez Lo está esperando Saca de a 11 libreritos